Because it's nice, lamentablemente el señor Because it's nice, el presidente de la república no boa, vea, ahora resulta, gracias mi querida Jessica, Susana Sánchez, Eddie, Lorena Bailón, que para entrar a las islas de Galápagos va a ser un drama y un carerísimo porque así lo han determinado. Imagínense la lógica, igual yo voy a dar los detalles, la lógica de ellos, para evitar, no, no para evitar, porque hay un excesivo afluyente, no sé si se diga así, de personas, de como hay demasiada gente, vamos a subirle el precio para ver si ya no entra mucha gente. ¿Pueden entender, pueden creer ustedes eso? Somos supuestamente la envidia mundial porque tenemos nuestras lindas, bellas y hermosas islas Galápagos, pero no podemos nosotros disfrutarlas porque para nosotros el ingreso va a ser mucho más caro. Si usted pensaba pegarse un viajecito por allá, ya les tengo el dato, mis queridos amigos, acerca de esto. Atención, el Consejo de Gobierno de las Islas Galápagos resolvió duplicar, para todos, no solamente para Ecuador, la, eh, ah no, para los turistas extranjeros, ok, para ellos. Vamos, duplicar la tarifa de ingresos del archipiélago de 100 a 200 dólares, allá, allá, perdón, Dios mío lindo, espérense un ratito. Para nosotros se va a quintuplicar, qué hijo de su madre, o sea, para los, por el monto, ¿no? Para los extranjeros el ingreso a la isla va a ser de 200 dólares, por mate, por cabeza. Y para los ecuatorianos, que pagábamos 6 latas nomás, ¿no? 6 latas, ahora vamos a pagar 30 dólares por mate. O sea, para los extranjeros se duplica y para nosotros se quintuplica. Así lo resolvió el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos tras una reunión de su pleno efectuado el 24 de febrero. Se indicó que la tasa de ingreso por conversión, perdón, conservación a las áreas protegidas del archipiélago, que entrará en rigor en 6 meses, no se había modificado en los últimos 26 años. Como no se había cambiado, entonces dice, ¿cambiémosle? ¿Por qué no? Claro que sí, ahora podemos hacerlo. ¿Qué te parece si les cobramos el doble y a los ecuatorianos cobrémosles el quintuple? Dicen ellos, porque la gente entra, 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 entonces como entra mucha gente, cobrémosle más. No sé si eso hará que la gente recule, la verdad que no sé. Pero toma tu maduro. El pleno del Consejo de Gobierno está integrado por un representante del Ejecutivo, los municipios de las tres islas pobladas en el archipiélago, que son San Cristóbal, Santa Isabel y Santa Cruz. Según el comunicado del Consejo dado a conocer el día domingo, la decisión de elevar la tasa corresponde a objetivos de promover un modelo de turismo acorde a las acciones de conservación que ya se emprenden, generar beneficios ciudadanos, ¡ah, ahora! ¡A qué beneficios! Y estabilizar el número de turistas que llegan a la provincia insular. Lo que les decía, ¿no? Es decir, regular el flujo de extranjeros. Yo, sinceramente, la lógica mía, en mi tonto pensar, siempre he creído que más bien mientras más gente llega es mejor, ¿verdad? No sé. Pues parece que esto no les gusta mucho, o les fastidia que todo el mundo tenga interés, entonces pongámosle un costo más elevado, porque tanto interés tienen en llegar a las islas. No sé qué tanto sea impacto en el turismo, o cómo se vea reflejado eso en la asistencia. Pero, en términos criollos, quieren evitar que la gente entre. Entra mucha gente, súbele para que no entre mucha gente. Punto. Porque aquí dice clarito, estabilizar el número de turistas que llegan a Galapos. Según el informe de conservación de las propiedades inscritas en la lista de patrimonio mundial emitido por la Organización de Naciones Unidas, es prioritario estabilizar el crecimiento del volumen turístico para mantener el bienestar tanto del ecosistema como de los habitantes de Galapagos. El objetivo de la estrategia es promover un turismo enfocado en la sostenibilidad y capacidad de dinamizar la economía local, gracias a las maravillas naturales que ofrecen las islas únicas en el mundo. Tan únicas que a veces no te llega el gas, peor, te va a llegar una pilsener. No te llega, hermano. Y agua. Tan lindas que a veces hay problemas con servicios básicos. No te llega, porque no llega. Yo tuve la oportunidad antes de conocer. ¿Verdad? Hola, hola. Está bien. Muy bonito, muy chévere, ¿verdad? Es maravilloso. Debo decir que ahí se camina bastante. Es algo que en esa época no me gustaba mucho. Ahora tengo ya otras perspectivas de la actividad física que podría decir, pues, hagámosle. ¿No? Hagámosle. Obviamente, es un tema que si tú crees que vas a ir a la isla con una biela, así, ¡uh! ¡Hala, Lobo Marino! ¡Chupa! ¡Uh! No, no puedes. Porque vas a una reserva natural, pedazo de soquete. No puedes hacer eso. O sea, yo también pensé y tuve una tonta idea. Pues, no, no puedes. Y todo es caro. Todo es caro. Todo es caro. Hermoso sí, pero caro. Pero lindo, pero caro. Sí, y cuidado. Y no te atrevas a hacerle de mala cara a las focas marinas, ¿no? Cuidado. Son reis. Son reyes y reinas. O sea, ellos tienen total de... Si ella se quiere sentar en el asiento que tú estás, te levantas, papá. Te levantas. Porque tú, no, que muy gringo, ni a milagreña, no, que barque, comediante, nada. Te vas. Tú no vales nada, carajo. No, sí, hay que cuidar. Son muy bonitos, muy bonitos. En todo caso, la verdad que no sé si esto es bueno o malo, sinceramente. Creería a priori que me parece un poco ridículo, pero bueno. Asimismo, dijo que se busca fortalecer la gestión de los gobiernos locales del archipiélago, organismos que son los responsables de la provisión y administración eficaces, perdón, eficientes de los servicios de agua, saneamiento ambiental, residuos, facilidades turísticas y manejo de la fauna urbana. La fuente precisó que para la actualización de la tasa de ingreso por conservación se consideraron factores como el tiempo de permanencia, la edad, condiciones de discapacidad, modelo turístico, nacionalidad o residencia legal. Aseguró que el gobierno nacional promueve una gestión ambiental turística y económica enfocada en motivar el desarrollo y el equilibrio de las islas, reconocidas por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Ahí está. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Yo pienso...